Música Un poquito más atrás Víctor Un poquito más atrás Víctor Un poquito más atrás Vámonos 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Alcija! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las repeticiones, vuelo! ¿Estamos ahí? ¡No! ¡No, no! ¡Pare, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahhh! ¡Encara, encara! ¡Ahhh! ¡Incara, encaza! ¡Eeeh! ¡Ee, uuuuh! ¡Ooooh! ¡Ya, ya, ya! ¡Eeeh! ¡Oye, oye! ¡1, 2, 3, 4 aquí, Willy! ¡Eh! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá! ¡Vuelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vive, vive! ¡Vamos, vamos! ¡Dile que se cambie para acá, Sanahoria! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, con tres! ¡Concién el gol! ¡Puñalo, puñalo! ¡Ven, con tres! ¡Concién el gol! ¡Solo, solo! ¡Otra, bien! ¡Ven, con tres! ¡Ven! 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 Sí, bonito! ¡Ven! ¡Muera! ¡Ven! ¡Concién el gol! ¡Ven! ¡Dale, guay, guay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera, amigo! 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, 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 sale! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo le pego un combo afuera? ¿Vos podías avisar que le pego un combo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, no, no. Si no le puedo, yo no le puedo parar el partido. ¿Y tú qué podías decir? ¡Gol! 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 ¡ La mala juega que justo le echó a voto fue tú, qué raro. Me la dijiste antes. No, no. Yo pensé que era Inmachito. Yo pensé que era Inmachito. ¿Me la dijo? ¿Me la dijo? Yo pensé que era Inmachito. Yo pensé que era Inmachito. ¿Vos? ¿Soy Inmachito? ¿Soy Inmachito? ¿Soy Inmachito? ¿Y vos sabes qué vamos enseñar este? No, tranquilo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En la cancha vencimos los defiendes estos peleados? No, no, no. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas te dieron? Ellos miran. ¿No? 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 ¿No?